Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame, bienvenidos chicos a un nuevo análisis de la segunda temporada de La Otra Mirada, pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, pues bienvenidos a un nuevo análisis de la segunda temporada de La Otra Mirada, esta serie que regresó a finales de mayo y que continuamos analizando aquí directamente en el canal. Muy importante es que si queréis que continuemos analizando la serie semana tras semana, espero que le deis muchísimo cariño a este vídeo con vuestras visitas y con vuestros likes. Por supuesto que estás al tanto de todo siguiéndonos en nuestras redes sociales y también, si no estás suscritos, suscribiros y activar la campanita para que no os perdáis ningún vídeo que subamos directamente aquí al canal. Vamos a analizar el quinto capítulo de la segunda temporada de La Otra Mirada, también capítulo 18 de la serie. Comenzamos con un resumen y después ya entramos en materia. Comenzamos. En el quinto capítulo de la temporada y número 18 de la serie, Martín se está acostando con Carmen. La celebración del carnaval vuelve a la academia y, aunque no hay mucho dinero, deciden hacerlo de forma económica. Roberta ha faltado a clase de Teresa, por lo que Manuela habla con ella para que no mezcle las clases con lo personal. Luisa y Vicente vuelven a quedar juntos de nuevo con el compañero de Vicente espiándoles. Vicente le deja claro que no quiere seguir trabajando para ellos. Flavia le confiesa a Candela que está embarazada y que lo está pasando mal. Margarita está muy ilusionada con el baile de máscaras del carnaval, ya que cree que es el momento perfecto para besar a Elías. La relación entre Roberta y Teresa continúa muy distante a pesar de que ella ha vuelto a sus clases. Flavia le pide información a Inés sobre algún sitio donde le puedan ayudar a abortar. Vicente no tiene más remedio que seguir robando materiales de la academia si no quiere que Luisa se entere de quién es en realidad. Teresa y Roberta comienzan a limar esperezas. Durante el baile de máscaras Flavia se escapa para ir a abortar. Margarita intenta besar a Elías pero vuelve a tener un ataque. Manuela está harta de aparentar y se acaba enrollando con uno de los camareros. Luisa descubre a Vicente robando en el laboratorio y cuando se entera de toda la verdad le echa de la academia. Manuela está harta de aparentar y le confiesa a sus padres que ya no está con Martín, que él está con otra mujer y que ella se acaba de enrollar con un camarero. Flavia aparece en la puerta de la academia desangrándose. El capítulo se estrenó el 24 de junio de 2019 y conseguía una audiencia media de 1.447.000 espectadores y un 9,8% de share. Bueno, sin duda la primera trama que vamos a analizar es la de Martín y Carmen que se están acostando juntos. Sin duda yo creo que es algo que intuíamos que iba a pasar por lo que habíamos visto en capítulos anteriores, que los dos estaban conectando mucho. Pero sin duda comenzar el capítulo con esta escena ha sido muy buena. También es verdad que ha estado muy bien porque parecía que Martín estaba en la habitación de Manuela, parecía que estaban hablando cuando en realidad estaba hablando con Carmen. Sin duda yo creo que ha sido una escena muy bien editada, muy bien montada, que nos ha dado esta noticia que sabíamos que iba a ocurrir, pero nos ha sorprendido que nos la den de golpe. Tenemos la relación entre Roberta y Teresa, una relación que está muy tensa después de que Roberta descubriese en el capítulo anterior que Teresa es su hermana. Hemos visto en este capítulo como la relación ha ido de más a menos, es decir, de mayor tensión a menos. Hemos visto como directamente Roberta no quería ir a las clases. Después de hablar con Manuela ha ido pero continúa muy borde con Teresa hasta que después de que Roberta ha tenido una conversación con Inés, parece que comienza a limar asperezas con Teresa, pero no creo que todavía esté la relación bien al 100%. Veremos cómo evoluciona a partir del sexto capítulo. Uno de los momentos más esperados ha sido en este capítulo cuando Luisa ha descubierto las verdaderas intenciones de Vicente hacia ella. A pesar de que Vicente verdaderamente ha cambiado, no quería seguir con el trabajo y estaba comenzando a sentir verdaderamente algo por Luisa, ella no le cree, le ha engañado, le ha mentido y no quiere volver a saber nada más de él. No me esperaba que fuese a ocurrir tan pronto esta revelación para Luisa, pensaba que a lo mejor íbamos a tardar unos capítulos más en averiguarlo y que haya ocurrido tan pronto, sin duda ha sido un mazazo para Luisa, pero evoluciona esa trama de una forma bastante interesante. También uno de los momentos más importantes que hemos visto en este capítulo ha sido el aborto de Flavia. No sabíamos que iba a llegar a hacerlo, no sabíamos que iba a luchar tanto por sus estudios, que iba a poner incluso en riesgo su propia vida y nos ha dejado una Flavia desangrándose en la puerta de la academia. Veremos si finalmente se encuentra bien, esperemos que sí, porque sin duda ha sido uno de los momentos más importantes de la serie y por supuesto de su vida. También hemos tenido un breve momento en el cual Margarita sigue intentando establecer una relación con Elías. Cuando le intenta besar, él continúa con su enfermedad, pero Margarita a pesar de todo continúa a su lado, se ha dado cuenta de que le da igual todo, de que está luchando por amor y yo creo que es una relación muy bonita que esperemos que continúe por muy buen puerto. Mi opinión personal sobre este capítulo de La Otra Mirada, creo que es un capítulo en el que hemos descubierto grandes revelaciones, no solamente la que hemos hablado de Martín con Carmen, sino también la del aborto en esta ocasión de Flavia y también por supuesto cuando Luis ha descubierto la verdad sobre Vicente. Un capítulo en el que hemos tenido muchas revelaciones, también cuando Manuela le ha contado toda la verdad a sus padres que yo creo que ha puesto la serie en un momento muy muy tenso, muy bueno, que sin duda yo creo que va a traer muchas consecuencias a partir del próximo capítulo, pero en general un capítulo que continúa muy bien, las tramas y los personajes continúan evolucionando de una forma muy positiva y la serie por supuesto continúa enganchando. Bueno chicos, hasta aquí el análisis del quinto capítulo de la segunda temporada de La Otra Mirada, espero que os haya gustado, si habéis visto vosotros el capítulo nos podéis dejar vuestras impresiones justo debajo del vídeo directamente en comentarios y como siempre podéis votar el capítulo en la encuesta que os dejamos en la parte superior. Así que ya sabéis chicos, si os ha gustado este vídeo dale al like, si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, play again. Y el próximo vídeo que salga, play again. Chao chicos. Chao. 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 Chao.